Bueno muchachos vamos a ver este parche de Win 11 9 Ay este video que Uy esto se ve bueno Vamos muchachos te voy a quitar la música ya saben por temas de copyright A ver las elecciones Los clubes Uy esto viene licenciado Debe ser el Win 11 9 normal Pero licenciado Bueno vamos a un amistecillo de selecciones Un Colombia Hasta Venezuela está Colombia Argentina En máxima dificultad Cinco minutillos Si esta licenciado Esto es el Win 11 9 licenciado Giovanni Hernández Con el 15 de Torre Estrepo Le doy a Perea Yepes Iván Córdoba Miguel Calero Argentina con Riquelme Tevez Hernán Crespo La narración de John Kavira La narración de John Kavira Ahora ¡Uy! ¡Ya empecé! Paso y sorte para Edixson Perea A ver arriba No lo ha entendido Traesor Moreno A ver Soto, otra vez solo el centro delantero Esta es la base de Valmeta Aborrece Celeste y Bo Caliente, su posiciónощiendo Una de las zonas en el centro delantero Aguanta y ostras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pacheco No, como le pita ni se va a dar 1-1 man抜けばってことでしたかね でもいい守り見せますよね Bello ya Pacheco ¡Gracias! 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 ¡Melos Peña! ¡Porque la rootsa! ¡Nosal、 pocos, ¡uh, perdón! ¡Nosal y no hay problema! ¡Como a la derecha! ¡Señor, si aniden, es aby! ¡No, no hay problema! ¡Señor, si aniden, el Pasa, de la derecha! ¡Joder, no hay problema! ¡Señor, si aniden, es albezco! ¡Solvido! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Aras, chaga! ¡Aras, chaga! A ver si llega el golecito antes de los penales. ¡Román! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!